Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche. Les damos la bienvenida al sorteo 7421. Estamos en Superastro Luna. Y para hoy viernes 14 de junio nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Las baloteras ya funcionan. Suerte para todos. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Veamos el ganador que es el número 3-3-0-4, el signo Virgo. Verifiquemos el resultado. El ganador es el número 3-3-0-4, el signo Virgo 33-0-4 y el signo es Virgo. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias. A todos. Felicidades. Consulten nuestra página web los resultados de la noche.